Más información www.marcoparet.com Más información www.marcoparet.com 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 ¿Dónde estamos? Ven y vamos a una cosa aaaah aaaah al puente bol*** al puesto asi nos llenamos sin descudo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con teclado abajo! ¡Esperame! Ahí está ¡Dejame el cofre, porfa! Nah Bueno, el cofre arriba es mío Si, boludo Nah Dame el arma, dame Esperá Si, boludo Si, boludo Oh, si, ahora voy a decir Un arma de larga distancia, no hace falta Hay gente Reventa el coso de gas, reventa el coso Le dije Dejame el lanza No, dame el bote por lo menos Y te la Ya tengo escopeta Eh, a ver Eh, a ver No Que cheta esta que me anda tirado Ah, esta porquería Nah Ah, mira No 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 Me lo ponen Me lo ponen Me lo ponen todo listo Me lo ponen todo listo No, no sé cómo suponía Si, Juan No No El Homo Eh Sigur En el FIFA No Deja Sí, está bueno. El giro de mil veinte. Sí. ¡Yo jugué! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ven, que quiera! Futalo, amigo, futalo Ven, vamos a tomar altura Espera, gato Espera, en serio me está diciendo ¿Qué? ¿Eh? No sé que me falta un dúo ¿Qué? Espera, papi, que me falta uno El delgadito está ahí jugando ¿Dónde están? No, esa mierda ¡Tírate! Dale, dale ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Romy! No, no, clava ¡No, no, clava! ¡No, clava! ¡Vamos!